¿Cuánto calienta el sol aquí en la plaza? Imagínate lo que podemos hacer juntos. No necesito espacio. Mi perrera y mi vida personal. Ya no te puedes meter, ¿está claro? Escúchame bien, no soy tu proveedor, no soy tu puto empleado, soy tu vieja carajo. Así es, Yuri, esta sección va a ser un Ibidemi, como lo haría mi buen amigo, Gocoscar Madrazo. Aquí inicia las noticias. Atención, fans de Luis Miguel, una serie se estrena el 22 de abril en Netflix. La cadena prepara dos premieres, una en Los Ángeles y la otra aquí en Ciudad de México. En la serie también participan la italiana Ana Favela y también el español Oscar Jaeneada, que darán vida a sus padres, así como Paulina Dávila, como una de sus parejas sentimentales. El estreno de la serie, programado a las 9 de la noche, pues va a coincidir con la transmisión del primer debate presidencial. Ahí vamos a ver los ratings, ¿eh? ¿Qué tal? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.